Me dijera sintéticamente, escuchando los testimonios, usted no fue al monte durante la época de las apariciones. Porque estaba prohibido y la iglesia había aconsejado que no fueran. Pero, ¿usted piensa que ahí hubo, al escuchar estos testimonios, o al ver quizás la conversión de gente, que hay algo extraordinario en todo esto? A ver, yo veo primero a los jóvenes que están hoy aquí presentes, y lo conversábamos con los otros invitados, que cuando aconteció todo esto, ellos eran muy niños. Entonces, la verdad que, por medio de comunicación, están prácticamente sin ningún conocimiento. Y están hoy día contemplando tres ponencias, a lo mejor podríamos decir, por un lado, que se refiere a todos los objetos, los ovnis, los identificados, todo lo que posee una cosa un poco extraterrestre. Otra, que hace alusión concretamente a la aparición de la Santísima Virgen. Y lo que ha sido la voz, yo creo, así prudente de la iglesia, prudente de la iglesia, donde no se ha cerrado, no se ha cerrado a la posibilidad del día de mañana decir, sí, allí se apareció la Santísima Virgen. Pero prudente el sentido en que ha querido ella darse todo el tiempo que sea necesario. Porque en estos momentos, en Chile, en muchas partes del mundo, encontramos con mucha gente que son partes, ¿no?, de nuestra iglesia, son lo que llamamos los fieles católicos. Pero también tenemos mucho detractor, entonces cualquier traspié de la iglesia, o de algún ministro de la iglesia, es gran noticia. Entonces, si la iglesia se llega a equivocar en este dictamen, diciendo que allí se aparece y se llega a comprobar que no es así, también le van a decir que la iglesia es la culpable. Entonces, ha querido ser más bien prudente y atender a los fieles católicos que van para... Luego le vamos a preguntar que realmente, si está en estudio, no está en estudio, al interior de la iglesia, este tema. Pero vamos a tener que ir a una pausa comercial. A la vuelta vamos a seguir conversando sobre este fenómeno que fue muy conocido durante la década del 80, las supuestas apariciones de la Virgen de Villa Alemana. Ya volvemos.